Queremos implementar el pasaporte electrónico. Este es un proyecto que va a estar dentro del gobierno de nuestro presidente Ricardo Martinelli para el 2012. Estamos trabajando ya en los pliegos, estamos viendo las presentaciones. Es un pasaporte que va a tener un chip y se está utilizando ya todo lo que es Europa. La parte de Sudamérica la tenemos en Venezuela, en Centroamérica no hay. Y nos va a crear un país mucho más moderno y sobre todo seguridad. Un pasaporte con muchos puntos de seguridad. Iremos palatinamente porque ya las personas que tienen su pasaporte tendrán que renovarlo palatinamente. Lo bueno de este pasaporte es que va a mantener la figura del chip y va a mantener la figura del MRZ. Que es la barra espaciadora, la barra que puede ser utilizada en todas partes del mundo. Porque este es un pasaporte que no está en todos los aeropuertos. Así que tiene que tener las dos vías. Se está presupuestando para este año, el 2012. Es una inversión. Todas las cifras no las tenemos porque estamos en el proceso de los pliegos, de los costos. Tampoco tenemos los precios de los... cuánto va a valer el pasaporte todavía. Pero un pasaporte totalmente moderno, totalmente seguro, sobre todo seguridad. Y vamos a ser los pioneros en todo lo que es Centroamérica. Porque suerte lo tiene ahorita Venezuela. Gracias. 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 Gracias.